Una cosa es el derecho a la diferencia y otra cosa es la diferencia de derechos. Que se inventen derechos distintos para los españoles y que haya unos españoles de primera, unos españoles de segunda, unos españoles con más derechos que otros. Eso es lo que no se puede tolerar. Dice que quieren poner una esconta a Puigdemont. Y a mí me parece bien. Yo creo que hay que escoltar a Puigdemont. Llevarlo al Calameco y dejarlo allí viene escoltado unos cuantos años. Yo llamo, felicito a todos los que están aquí, pero no lo dejéis. No os aburráis, no os canséis, no toleréis lo intolerable. Porque quien tolera lo intolerable termina viviendo de una manera miserable. De modo que, adelante todos nosotros.